este es siloes y el cable en este momento está parado hace dos minutos tenemos el cable parado hace dos minutos se sigue parando pues el cable estamos a 28 de septiembre de 2016 y el cable se sigue parando como ustedes observan aquí cuando vamos en ruta arrancamos ruta con el cable está parado totalmente parado el cable acá en siloes cali colombia suramérica y entonces después de un año de servicios se sigue presentando fallas eléctricas en este sistema masivo de transporte público de la ciudad denominado el cable ya sabemos que va a durar un ratico parado entonces aquí nos vamos a recorrer los estudiantes en ruta turística por siloes ahí están esperando ya para que nos vamos hacia siloes bueno